Música Un grupo de estudiantes de diferentes establecimientos educacionales de la ciudad que conforman la Orquesta Sinfónica Regional ofrecieron una gala con temas clásicos y populares a los transeúntes que paseaban por el Paseo 21 de Mayo. Llamaba la atención la vestimenta que presentaba el director y los componentes de la orquesta. Todos usaban trajes de piratas, con sombreros clásicos, pañuelos en sus cabezas y chalecos típicos de los señores que asolaban las costas del mundo. Pero esto era comprensible porque iban a interpretar entre sus obras los piratas del Caribe. Aquí hay integrantes que son de distintas orquestas. Entonces se ha formado esta orquesta y ahí estamos. ¿De qué escuela, de qué liceo? Acá tenemos gente del Liceo Domingo Santa María, de la D17, de la Folk Calling y el Liceo Artístico, que es la base. ¿Qué tipo de música es la que interpretan? Aquí tenemos música de todo tipo, clásica, rock, folclórica, nacional. En esta oportunidad vamos a tocar los piratas del Caribe, de la obra, de la película. Lo principal fue que la interpretación de las melodías donde aparecían en escena, violín, flauta, batería, contrabajo, entregaban sonidos armoniosos que fue del gusto del respetable que a esa hora transitaba por el tradicional paseo ariqueño. Pero no todo es perfecto, porque esta orquesta no tiene lugar físico donde ensayar. Es de esperar que alguna institución que cuente con un local adecuado les ofrezca una solución a su problema. Aplausos Gracias.